chicos pues estamos en el gameplay no sé si sea no sé si sea este 32 o 33 ya la descripción del título del vídeo se verá pero ahorita ya me he perdido un poco hay que me voy a tomar un traguito de agua vamos a seguir nos quedamos con algo que parece que es algo fuerte entrar a esa puerta de nivel 2 y a ver no yo ya me espera una batalla fuerte si es pues vamos a tener bastante tiempo para resolver la verdad debes de estar muy cansada natalia descansamos estoy bien barry pero gracias que fue lo que obtuvo? alcohol? combinar con... tela? y si me da desinfectante? no no si es desinfectante se lo vamos a dar a... a natalia vamos a darle algunos verdad? para que cuando me echen en la porquerías a los ojos me eche... me la aplique y ya no quede tan cegado verdad? es lo que vi que eso lo hace automáticamente ella entonces unos 4 a ella verdad? y estos documentos que han tirado, yo los quiero leer y no me deja leerlos y por algo mas nos dan verdad? mas botellas esta es ella seria barri? es que lo voy a escribir la casita... ...combinar, bombo trampa y co, o coctel monot来o usa una manita сколько monot来o y falver Ah, ya. Bueno, aunque sea como sea Barry me tiene que esperar aquí, ¿verdad? Sí. Hoy también Barry podría pasar, ¿no? A ver. Sí, claro. Deja tomar. Deja tomar. No hay enemigos para allá, pero hay muchos ladrillos. Ya intuyo que voy a... Mira. Intuyo que estos tres se van a salir y va a estar chungo porque son de esos peces de los duros. Es lo que tal vez quería comentar, ¿verdad? Que cuando llegas a un lugar así, ¿no? Y ves los objetos que te ponen a tu disposición, pues lo intuyes, ¿no? Lo intuyes y ya no te sorprende tanto, ¿no? Y por ejemplo, ahora que jugué Soma, pues ahí te dejan desnudo, tío. En pelotas, ¿no? No sabes, no te dejan, te dejan. Que te busques la vida tú solo, entonces, y también pueden pasar cosas muy inesperadas. Entonces, entonces, me ha gustado eso de que, de que en Soma, te dejan en la nada. Y puede pasar cualquier cosa, no se ve, no se ve nada descriptado, ¿me entiendes? Veías cosas que decían, ah, va a pasar esto, y no pasaban. O pasaban cosas que realmente no te esperabas, ¿verdad? Eso es lo que me ha gustado, por ejemplo, de Soma, ¿no? Eso es tonto, ¿qué es? Ese torniquete para Barry, ¿no? Que es, este... Pero si no, o sea, me juega, me la juego. A que, a que esos mocs van a salir de ahí, voy a tener que pelear con ellos, no va a estar chungo. A ver, aquí, ¿qué? ¿Yo vi algo ahí? Me la juego, tío, casi, casi. Inclusive, el lugar está acomodado para que se dé eso, ¿no? Para que pueda, más o menos, esquivarlos. Mira, que se espere, Barry, acá. Ven conmigo. Voy. Oh, mira, se puede subir, tío. A ver, que se suba en un lugar donde no... Parece que no lo van a... Ah, pero bueno, que no lo van a ver, por menos, ¿no? Espera. Hecho. Y a cuando salgan, va a estar más, este... Preparado, ¿no? Más prevenido. Una bomba de combustible, ¿verdad? Para... Para... Que esos queden un poco ciegos, ¿verdad? Que no tienen ojos, pero... Que no tienen ojos, pero... Hace la barri. Y sí, no, supongo que... Supongo... Saldrán de ahí, cuando hago activa esta palanca. Claro. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Alguien? ¿Alguien? Cerrando todas las puertas, los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza. ¡Aquí viene el monstruo! 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 Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza. ¡Aquí viene el monstruo! 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 ¡Con Dios! ¡Aquí viene el monstruo! Es un miravión coleccionable ahí. Gracias por ver el video. Emergencia. Se han detectado niveles líricos. Fuera de lo animal. Activar los procedimientos del teléfono. Cerrando todas las puertas. Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza. ¿Por qué aguanto que no sea hombre? Ya no sabe razón. Porque se me acaba de agitar que no me gusta el palo de mano aquí. Esto. Que fastidio. Amenaza eliminada. Abriendo todas las puertas. Bien. Entra. Que fastidio ese enemigo. Dura mucho. Bien. Bien. ¿Te duele mucho? Entra Natalia Ok A ver si nos hayan dejado muy jodidos Y ahora tenemos una hierba en la que se las da acá Y ahora vamos a ir Están muy lidos de mis pacientes Esta canción ¿La conoces? Tenía muy lejos el micrófono No me gusta Tenía muy lejos el micrófono A lo mejor no se me escuchó nada de lo que decía Pero vaya que no era Algo muy relevante ¿Verdad? Que mala pinta tiene eso Ahora sí me hubo la batalla final Déjame ver cuánto tengo de munición Jodidos tío Estamos jodidos ¿No? Para lo que considero sea una batalla final No creo que De para mucho ¿No? Bomba casera Bomba trampa No ¿Verdad? No ¿Verdad? No ¿Verdad? No ¿Verdad? No ¿Verdad? No Y si no Ya tiene pinta la batalla final La verdad Pero sí decía ¿No? Que Soma era Que esa batalla Que acabo de tener Me la Me la imaginaba Así Que iban a salir los monstruos Después de que activar El switch ¿Verdad? El switch La palanca ¿Verdad? Y en Soma no pasa cosas así En Soma todo es inesperado Que tétrico Se veía bien Que les quema el pelo ¿No? Que tétrico Ojalá que se salga como miniatura ¿No? Uy Que si se puede No pero es que me da para irse Estar poniendo miniaturas A las Imágenes ¿No? Que feas muñecas Barri Dress In Evil 4 Oh mira una hierba Que bien Eso si es Cuídate las clases Estas cabecas Ya se les ve la carga poligonal O sea que si gráficamente El juego Si es pobre O sea Está decente Está decente Gráficamente Pero realmente Claro que puede haber Dado además Inclusive para Xbox y Playstation 3 ¿Verdad? Yo estoy jugando en Playstation No en Xbox O sea que pues Para esta se quedan muy Pores para estas consolas ¿No? Joder mi lindarna Perfecto Pues si ¿No? Ya tiene finta de batalla final Tío Ya cuando te quitan eso Ya cuando te quitan eso Ya Verdad o mentira Verdad o mentira Dice esta mujer Verdad Verdad o mentira Algo me dice que me Fíjate para que vean Algo como que Yo lo pre Me lo pre No se me imagino Que aquí vamos a saber Ya la verdad Sobre Natalia Desaparece falsa Solo yo soy de verdad Lo falsa debe morir Solo yo soy de verdad Eres falsa Natalia Si no aquí sabremos La verdad Sobre Natalia Supongo Verdad Uy Si me sacó un sustillo Verdad Esto es muy Esto es muy Pues tío Que si A mi me dio Esa sensación ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en contra de ella? ¿Yo no soy de peluche? Verdad Verdad Mentira Ojos de Natalia He sobrevivido Mi salvación No ha sido la muerte Es culpa mía Cuando apreté el gatillo En ese instante La idea La sola idea De desvanecerme De este mundo Yo Imposible Sentí miedo ¿Qué ironía? El virus dentro de mí Pudriendo mi cuerpo Hasta la muerte Y asumir salvándome de ella Me he convertido en un monstruo No puedo verme en el espejo No soy yo Esta criatura no soy Pero pronto despertaré Con mi otro yo El huésped Que me ha Que me he transferido No me permitiría Ni hablar Ella es el monstruo Y aún así me mira Y se ríe de mí De lo horrible que soy ¿Por qué me he convertido En esta abominación? Soy yo Pero no soy yo Soy yo Pero no lo soy He despertado como yo misma Pero entonces Ella también despertará Como si fuera yo Ambas somos auténticas ¿No? Solo puede haber una Y esa soy yo Ella jamás será yo Es falsa Es una farsante Y por eso No puedo permitir que exista Debe ser eliminada Yo soy yo La verdadera Voy a usar A esa abominación El legado final de Albert Voy a ahogar Esta Esta insufrible En uruboros Voy a destriparla Vas a ver Lo que es el miedo Sentirá el brazo Del lado de la muerte Natalia Y entonces Cuando muera Tomaré su cuerpo Seré la verdadera Natalia Debes morir Vale ¿No? ¿Qué agaró el oso De peluche? Desechas lo que se te ha dado Desechas tus recuerdos Falsa Vale ¿No? ¿Qué? Toma el oso Al tomar el oso De peluche Lo destripó ¿Verdad? Verdad o mentira Verdad o mentira Verdad o mentira Hora de acabar con la Verdad o mentira Con la versión Femenina Horrible Del general Gribus ¿Verdad? Hagamos lo que hizo Oye Obi-Wan Kenobi Cuando el director General Gribus Un balazo En el corazón Supongo que puedo Mejorar mis armas Por última vez Ya no hay nada Que hacer Supongo No Es lo Es todo No tengo balas Para Magno Esto Si estoy así Y así Creo que no es suficiente No puedes recordar Tu pasado Porque no eres La de verdad Si No va a resultar Que si Alex Wesker Si es ella Si se transfirió Su mente a ella De hecho De hecho Podríamos Más o menos Pensarlo ¿No? Cállate Alex Cállate A ver Voy a decir Algo importante ¿No? Cuando Barry Trató de abrir La puerta esa Con la mano De forma Con la computadora Pues no lo reconoció ¿No? Este Lo intentó Natalie Y se abrió ¿Qué podemos Poner con esto ¿No? Que si ya Alex Wesker Vendría a ser Este Ya su esencia Se metió Natalie Por eso Como dice No recuerda Nada Bueno Seguimos Y esto Si ya Tiene Pinta Ahora si Ya lo digo En serio Tiene Pinta De Batalla Final Entonces Voy a cortar El gameplay En el siguiente Video Se verá No quieres recordar Tu pasado Porque no Eres La de Verdad Muere 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 Bueno Lo cortamos aquí Lo seguimos En el siguiente Gameplay ¿Verdad? Aunque quede corto Este Verdad